Cuando hay sol en la mañana y el que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada no te tomes una fiesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Cuando hay sol en la mañana y el que detona la fiesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Cuando hay sol en la mañana y el que detona la fiesta El sol en la calle está llena, mueve tu cuerpo morena La música que hace que baile Ritmo canela que quema Y en este fondo, ya que se larga la audía con un sol Y en este fondo, ya que se larga la fiesta Y en este fondo, aquí toda es diversión Y en este fondo, ya que se larga la fiesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!